Un saludo a todos los chivermanos, un saludo de su compa Frank de FutbolTuber, no olviden suscribirse amigos, vamos por esa meta que ya mero logramos de los 100 mil, poco a poquito va llegando la comunidad creciendo, y bueno amigos, vamos con noticias de no ser rebaño sagrado, los entrenamientos ahora fueron en Verde Valle para de cara al duelo ante Rayados de Monterrey, el día sábado a las 5 de la tarde, recuerden muy bien, es este partido sobre la última jornada y ver en donde termina Chivas en las posiciones de la repesca, recordemos Chivas ya no puede calificar de forma directa, pero puede buscar posicionarse y quedar en repesca, el repechaje y jugar el único partido en el estadio Akron, o sea, como local, no hay ida y vuelta, es a partido único y que mejor que jugarlo en tu cancha. Y ya te registraste en Futbol Team Game, ya te estás en las ligas, ya estás por allá dándole duro que tú pido, recuerden que tenemos el Futbol Tuber Team, necesitamos defensa central, lateral izquierdo, de cuenta que somos las Chivas, no, pero de el Futbol Team Game, no, así que te dejo el link en descripción para que te registres y juegues, y también en el comentario fijo, se está poniendo muy bueno el partido por allá y el juego por supuesto. Pero bueno, platicamos sobre nuestra Chivas Rayadas de El Guadalajara amigos, primeramente con Fernando Beltrán y las palabras que le dejó muy marcado Matías Almeida. Hoy estuvo el Nene Beltrán en una conferencia vía Zoom y comentó lo que están viendo en las pantallas, no, que prácticamente Matías Almeida le dijo que era una carrera que puedes caer, no, muy fácil en los vicios, en la fama, que te puede caer el 20 muy rápido, pero rápido se te puede terminar. Así que creo yo que el Nene Beltrán es de los pocos futbolistas que están bien encaminados, sabe dónde está parado, sabe lo que a él le ha costado estar, donde actualmente está, tiene un ajuste de sueldo nuevo, le está yendo muy bien. Entonces, ¿para qué se anda metiendo en fiestas y problemas donde no debería, no? Así que, pues sigue dejando el legado de Matías Almeida, no, y más en uno de los canteranos importantes en el Guadalajara, que es Fernando, el Nene Beltrán. Y bueno, platicamos ahora sobre lo de Jesús Molina, ¿no? Se sigue haciendo mucho ruido, la gente se sigue subiendo al barco, de que Jesús Molina se hacía a un lado, sí se llena sin disciplinas en el Guadalajara y que, pues, no ha mostrado la postura, ¿no? Yo creo que Molina fue más palabras como para que incitaran a ya no hacerlo, también para que el cuadro, pues, como él, como capitán, perdón, pues, se viera duro, ¿no? Pero se ha visto en deble. Yo creo que no, yo creo que en la cancha ha funcionado Molina, ok, lo extracancha, pues, tampoco es una niñera Jesús Molina, ¿no? Ya están grandecitos, ya saben a lo que le tiraban. Tenían un contrato y un convenio de cero tolerancia a la indisciplina, amigos. Entonces, si sabes que te pueden correr, rescindir el contrato, poner como transferible, si haces o sales de fiesta, ¿para qué lo haces, no? Entonces, yo creo que es totalmente la culpa tanto de Dieter, como de Gallo, como de Chofis y como de Alexis Peña. Y ya, no hay vuelta atrás. Qué bueno que se puso mano dura, porque hay veces que es muy endeble algunos equipos sobre las posturas disciplinarias. Y qué bueno que Chivas, incluso ayer en la noche, publicando esta imagen de sobre el escudo, nadie, ¿no? Nadie pesa más que el escudo. Primero la institución, y lo comentábamos ayer en los videos. Dios, nada ni nadie es más grande que la institución, ¿no? Primero es la institución, son los colores, son el escudo, y después, pues, la materia prima y quien representa el escudo. Si no eres digno de representar el escudo, que te vaya bien, papá, aquí no tienes cabida, ¿no? Pero bueno, platicamos también sobre la tardecita. Ahorita se está haciendo, pues, polémico lo de Alexis Peña, porque se declaró aficionado a la América. Le están sacando tuitazos del 2011, del 2010, del 2012. Típico, ¿no? Les cargan al Twitter a ver qué saca la prensa vomitiva. Record, Mediotiempo.com y demás. Y a mí me vale, amigos. Carlos Salcedo llegó con esa etiqueta de americanista y se convirtió en un referente en la defensa central del Guadalajara. El titán Salcedo es muy querido en Chivas y yo creo que no importó mucho que viniera, mientras, con pasado aficionado a la América, perdón, si te la vienes a partir por Chivas y demás. Peña ni siquiera pudo debutar en primera división, si no me equivoco, con Chivas. Jugó Copa, jugó Amistosos, la Copa GNP, pero no lo recuerdo con minutos en Ligue MX. Comenten ustedes abajo si sí debutó o no. Pero bueno, platicamos también que Ricardo Peláez lo dijo muy claro, que un futbolista no solamente es bueno, si eres bueno pateando el balón en la cancha, ¿no? Hay que serlo 24-7, hay que serlo tanto dentro como fuera de la cancha. Y creo yo que estoy de acuerdo con él. Un futbolista completo es un futbolista que rinde dentro de la cancha y se comporta a la altura fuera de ella. Al gallito que habíamos dicho que no se le conocían fiestas y demás, mucha gente en León empezó a decir, pero oye, si cuando andaba pedo en León, pero se le taparon los trapitos y demás. Pues bueno, ahí la gente empieza a hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero a final de cuentas, creo yo que un futbolista completo es el que rinde dentro y fuera de la cancha, ¿no? Así que bien las palabras y apoyo completamente lo que dice Ricardo Peláez, director deportivo de nuestro rebaño sagrado. Y bueno, continuamos con las notas, amigos. Y es que vamos a hablar de humo, de rumores, de fichajes. Y es que los medios nacionales dicen que interesa un portero a Chivas. Andan buscando portero. Ayer nosotros empezamos a hablar de Gil Alcalá porque Bucetich lo tuvo en el Querétaro. Porque quiere venir a Chivas. Porque no te puede costar muy caro y te puede dar todavía buenos años de rendimiento. Pero los que están en el radar es uno de ellos Jesús Corona. Lo habíamos platicado ya incluso meses atrás. Más Jesús Corona, y más por lo que ha hecho Talavera con Pumas y su edad, dicen. Porque Jesús Corona no lo puede dar con Chivas en un añito más, ¿no? Pero yo veo a Jesús Corona como un portero que ya está muy veterano. No le puede aportar muchas Chivas. Y si te va a cobrar muchísimo, pues tampoco, ¿no? Es un portero que ya es, si acaso, de corto plazo, a uno o dos torneos cuando mucho, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Bueno, Corona que ya va de salida prácticamente. El otro que suena Rodolfo Cota. Posibilidades de que venga son muy escasas por lo que te cuesta Cota. Por lo que León no lo quiere soltar y demás, ¿no? Entonces, es complicado que venga Rodolfo Cota. Un viejo conocido acá de Chivas. Lo ganó todo con el rebaño sagrado. Liga, Copa, Coca-Cup. Entonces, es una opción, sí, pero lejana de momento. Veremos si se desenvuelve algo o si se acerca a hacer un rumor más fuerte, ¿no? No solamente Humazo. En el Humazo también incluimos a Elias Hernández. Un jugador que desde que está en Morelia sonó para Chivas. Después sonó varias veces para que viniera al Guadalajara estando en León. Y ahora en Cruz Azul, pues ya dio sus últimas pinceladas. Creo yo que Elias Hernández tampoco está para el Guadalajara. Y no conviene, ¿no? Aparte que está el Conejo, está Antuna. Están miles de jugadores ahí en las posiciones donde está Elias Hernández, ¿no? Otro de Cruz Azul que suena es Rafa Vaca. Que porque ya se va a acabar su contrato. Parece que lo va a renovar Cruz Azul. Veremos qué onda si llega como agente libre. Puede ser una opción para Chivas, pero amontonar gente en el medio del campo. Ya lo comenté. Oscar Macías es mediocampista. Mediocampista. Exxon Torres es mediocampista. Está Fernando Andene Beltrán. Está Jesús Molina. Yo no veo opciones. Alejandro Organista viene apuntando en la sub-20. Mediocampista también. Entonces, ¿para qué traes a Rafa Vaca? Yo creo que mejor busca las posiciones que en verdad se necesitan. Algún lateral derecho. Un medio volante ofensivo. Alguien en el ataque. Alguien que rinda con goles. Pero yo la verdad ni Elias, ni Rafa, ni Jesús Corona. Por ahí Cota. Pero yo veo bien a Gudiño. Puedes subir al tal Arangel. Puedes buscarle con Torres por ahí. Y demás. Yo creo que el portero tampoco debería buscar Chivas. Pero en fin. Ya veremos qué es lo que sucede. Fuerte abrazo de su compa Fran de Fútbol Tuber, amigos. Estás informado al día con el rebaño. Nos vemos. Nos vemos.